A ver, se está haciendo de día ya un poco tarde, ¿no? Sí, eso te iba a decir yo. Falta igual. Tenemos una base aquí, chiquitita, de operaciones. Esta es nuestra casa. Si lo desmante, ¿lo que ocurre? Ah, ok. Establemente te dan los materiales. O parte de ellos, la mitad de los materiales, creo. No, te dan exactamente los materiales. Ah, entonces es como el Satisfactory. Sí. Bu... Juegargo, la verdad. ¿Qué? No. No, 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 no. He pensado cosas. Ah, joder. ¿Qué? Satisfactory. Joder. Vale. Y luego somos nosotros, ¿eh? Luego somos nosotros, ¿eh? Ah, joder. Eh, a ver, ¿qué os iba a decir? ¿Qué hacemos? Eh... Tenemos una misión que hacer, pero claro. Ah, las misiones son secundarias. Todo es secundario. A ver, nosotras secundarias si tenemos que aprender cosas, ¿no? Escúchame, literalmente hay un icono gigante en el mapa rojo que pone aparición. Sí, pero es porque como no tenemos camas es donde aparecemos ahí. Ah. ¿Y qué tenemos que hacer? Ir a ver a Calif, a lo mejor. Ah... Vale. ¿Qué puede salir, no? Calif. Vale, ¿por dónde está...? Calif... Calif. Allá, está por allá. Vamos a ir por allá. Ah, o para allá. Porque veo un... Prima*** Vale. Bueno, suelo. Vale, aquí no te va a hacer daño. Vale. Vale, por ahí. ¡Vale! ¿Por qué vamos a salir corriendo ahora? Prodlingisble. Vale, ¿y la madera para qué tipo de árboles sirve? O sea, ¿el hacha... Uy, la madera... ¿La hacha va a quedar rápido...? Ah, está acá. Necesitas pico de mandíbula o superior para esta piedra, por aquí. A ver ¿Qué has hecho ya? ¡Tirad mal agua, tirad mal agua, tirad mal agua! ¡Qué guapo! Espera, espera, espera ¡Tres, dos, uno! Perfecto ¡Que vienen, que vienen! ¡Que, que hijos de puta! ¡Son muchas! ¡Sí, mejor corremos! Oye, ¿eso es una colmena? ¿Eso es una puta colmena? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mariquita, ayúdanos! ¡Claro, después de pegarlas, no hijos de puta! ¡Hos de puta! A ver, he estudiado Es una sobria en la que no hacen nada Las otras son las que hacen Tiene sentido, en verdad He ganado, he ganado Misión cumplida, estoy en la mierda Ayuda Las mariquitas no hacen nada Sí O sea, les podemos partir la cara aquí No puedo No, no No tiene pinta de ser eso justamente ¿No se puede entrar? Ah, vale Vale, es que estamos allí Estamos yendo al revés Es a derecho Hemos subido ¿Puedo hacer doble palco? Prefiero voltear, la verdad No, no No, no sé ¿Qué ha sonado? He escuchado algo con... Vale He escuchado algo con patas No, mira Son muy empallados ¿Eh? Pero Uh, me puedo hacer un brochetita de hormiga Están huyendo Si están huyendo Porque hay algo más grande ¿No? Eh, de hecho De hecho Hay una abeja Creo, ¿no? Es que aquí al lado hay una colmena De algo ¿Qué es eso? No sé Hola, eh ¿Eres amigable? No, 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 no Corre, corre, corre Corren, corre No lo es No lo es Corren Hola ¿Eres amigo? It's my friend Ah ¿Por qué tienes que perseguir a mi chavarado? ¿Por qué? ¿Por qué? Escala, escala, escala Que seguro que un bicho que se dedique a escalar no escala Vale A ver, es fácil de matar en verdad Soy parte del árbol Hostia Kumi 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 ¿Qué? ¿Qué? Soy galo ¡Hotia, corre! ¡Corre, corre! ¡No hay que empacar a la colmenia! Uh, se lo acabó ¿Qué has dicho de escalar? ¡Niun! Tengo la salchicha del extra abajo ¡Qué rico! ¡Au! ¡Me han pegado tú a mí! ¡Lo sé, lo sé! ¡Perdón! Toma Vale Es que estamos viendo al revés Tenemos que ir para allá Oye, ¿por qué la mariposa Ay, mariposa La mariquita Ha salido Corriendo en dirección contrario ¡Vamos! En la dirección Vamos Ya, vaya Oye Quien tenga me hago el quiero nazca ¡Que estando es pibia! ¡Si me acerco aquí! ¡Pase aún! ¡Pase aún! ¿Dónde? ¡Pase aún! ¡Pase aún! ¡Pase aún! ¡Pase aún! ¡Son javispos! ¡Son javispos! ¡Me cojo las moras y me voy corriendo hasta luego! ¡Aaah! ¡Esta no es mi vieja! ¡Llega! 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 ¡Que me habéis dejado atrás, hijo de puta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Señor! ¡Chantito! ¡Había que hacer un sacrificio! ¡Había que hacer un sacrificio! ¡Que ande por culo! Vale Escúchame ¡Dira, mira, mira! ¡Corre! 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 me he hecho mierda las piernas yo también es un hormigatorio seguro que estamos preparados ¿qué pasa hermano? ¿cómo estamos? ¿qué estás haciendo aquí? soy responsable de dejar a los mineros de la plebe dime todo lo que me tengas que decir me ha dado la esta de piedra que está rudo necesitamos piedra, necesitamos un pico para que no se la pone la esta ¿qué pasa? trabajo de piedra ¿sabes algo? ¡hostia no! ¡puma! a trabajar a piedra ahora se tenía que construir un portapiedras estaba leyendo rápido quizás podrás encontrar un tambor de botiquito de tornillos quiero comer playas de arena oye me acabo de dar ¡hostia que me estoy muriendo! ¿te das cuenta ahora? no pero muriendo literalmente que me estaba bajando la vida poco a poco vale hay que matar a hormigas rojas tú qué bien qué guapo vale sí pero una cosita así de tal que alguien haga una ajera aquí hay una ah no esa no sirve vale espérate que estoy comiendo moras espera ya es que yo no tengo moras ni nada no se permite construir aquí vale esto es casa ajena he conseguido un tabaco de trabajo espérate a ver no tengo moras ni nada y como que me estoy muriendo de hambre me va a hacer una brocheta de hormiga ostia ¿tienes una de fibra para hacer un pico? eh tengo 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 varias vale voy a curar un poquillo oye pero me puedo puedo vale si me voy curando si tengo el hambre por encima de 75 si menos mal también te voy a decir son setas venenosas no creo que sean comibles quita pero nosotros a lo mejor si eh oye ¿y yo por qué no me puedo hacer un pico? ¿que necesito? eh necesito vale mira este vieja de mariquita vale necesito oye escúchame ahora que literalmente parezco gollum necesito mandíbula de la hormiga que hay matado esto y uno de fibra y uno por eso por eso digo es que necesito uno y uno de fibra también que tengo cuatro a todo esto ¿donde nos hacemos el refugio? ¿nos lo hacemos aquí? ahí está ehhhh eso te voy a decir o yo que necesito uno de fibra o alguien tiene uno de fibra Es que necesito uno de fibra es que eso te pasó lo mismo que a mí jajaja yo tengo fibra necesito uno de fibra también yo te puedo dar te puedo dar vale ay que sitio mas chulo gracias vale ya tengo el pico o sea que podemos pillar ahora la piedra Pero para tratarla necesitamos ¿Qué has encontrado ya? ¡Ay, la mamá! ¡Corre! ¡Corre! ¡Elui! ¿Qué pasa? ¡Corre! ¡Vivo una vida de Elui de color! ¡Pero, tu puta madre! ¡Mira que avisé! ¿Lo que has hecho, loca? ¡Caminar! ¡Caminar! ¡No camines! ¡Ah, mira! ¡Y abajo hay una hormigarra! Sí, eso que necesitamos la mandíbula para eso Necesitamos estas cosas, esos torneos y estos, ¿verdad, eh? Para poder hacerlo de piedra Vale Hostias, eh Podemos, podemos, podemos con ella Podemos, podemos ¿Sabes lo que podría haber hecho y no hecho? ¡Una espada! Ya es verdad Bueno, es lo que... Ha fallado por Dios ¡Ay, coño, que está veniendo por mí! La madre que tengo A ver, estudió ¡Parku! ¡Pero ayúdanos, hijo de puta! ¡Vosotros podéis! Vale, vale Eso es fácil de matar al final Sí, pero es que yo estoy en la mierda de vida No, ya está bien ¿Quieres una venda? ¡Por fin! ¿Cómo se suelta una venda? ¿Cómo todo se suelta? ¡No, no! Menos mal que el personaje escala Pues sí, porque si no Ah, bien, o sea, no estoy picando, pero estoy... Vale Vale, ya está Vale, ya está Vale, no No pasa nada, esta la pico yo Pa' abajo No me has visto, no me has visto, no me has visto, no me has visto ¿Quién ha visto? ¿Tú sal... ¿No puedes subir aquí? Gente, que aquí estamos a salvo ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo? Ah, tú eres el rojo, es verdad Claro Joder, como... De hecho ¿De hecho? Joder, como ni... Eh, perdón O sea, aquí... ¿Qué es el cambio a aclarar? Aquí arriba... Aquí arriba se está a salvo, no pueden subir Son gilipollas ¡Ah! Sorry Ah, pues de repente subo una Que me he caído No, es que he pulsado el control He pulsado el control Auxilio Me desmayo ¡No! ¿Dónde estáis? Yo muerto Yo muerto Ah, mierda Genial Eh... Vale, ¿pa' dónde tenía que ir? La posibilidad de hacernos un refugio Ya no es tan mala, eh Va, ¿sabes lo que estaría de putísima madre? Si... Que me saliese... En el... En el minimapa ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para qué quiero yo un botón de botella? En el minimapa no, en... Sí, a lo que me refiero, ¿verdad? Sí O sea, en la brújula de arriba Que me muevo Porque si no, ¿pa' qué está en la brújula de arriba? Eh... sí No voy a decir la que me acabo de meter Solo diré que me están persiguiendo Tres hormigas rojas... Cuatro hormigas rojas No muy... No muy... No muy contentas Con mi presencia Yo tengo una mariposa encima No me está haciendo nada Por ahora Por ahora, tú lo has dicho Está aprovechando para lootear Porque ha reaparecido las cosas Y se van Se van corriendo Voy de lado Hola hormigas ¿Me puedo hacer algún pincho o algo para comer? ¿Para qué sé? Una penda o algo ¿Puedo hacer unas buquitas? ¿Puedo hacer unas buquitas? No puedo, no tengo fibra ¿Las hormigas saben nadar? No Vale, perfecto Toma, 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 toma Y tú venda Sí, sí, sí Vale Gente, estoy aquí cerca ya De la casa Toma, pati Tengo un ejército detrás Pero estoy cerca a vuestro ya No, no, eso también, joder Bien En el proceso estoy pillando un montón de fibra Bien, bien, bien Chico, que estamos pelados de fibra, tío Y yo voy a hacer la casa O las ramitas se pueden lootear también, eh En plan, se pueden partir con el hacha Estoy recolectando un poco más de piedra también Y aprovecho que no hay nadie cerca Y que no hay ningún bicho cerca Y también estoy colocando piedra Para que no se haga la armadura, ¿sabes? Sí De piedra más Teoría es por aquí Vale, el hoy te veo Vale O sea Escucho más bicho Del que posiblemente pueda Procesar, pero Pero te escucho O sea, te escucho, no te veo ¡Ah, no es una hormiguita chiquita! Vale Las setas venenosas Si podemos recolectarlas por algo A ver qué no va Solo quedan hormiguitas, tío Ah, pues la seta venenosas tal cual ¿Y qué pasa si...? Llenas de esposas comentan la energía Estas setas ópticas tienen un sabor agridulce Vuelven a creación más rápido después de llover Venero 20 A 20 segundos de veneno Yo voy a por mi cadáver Ahora vuelvo Le curar a la criatura O sea, esto para unos bichos no es venenos Sino que les cura El juego es bastante buena gente O sea, si tu muerte ha sido de caída No te aparece La tumba en el punto donde has muerto Te aparece en el último punto antes de la caída La verdad que se agradece Pillar todo Perfecto Vale, mi gente Tengo un problema ¿Cuál? Eh... ¿Qué has hecho? ¿Qué has leído ya? Nada ¿Alguien tiene una espada? Eh, no No sé, tampoco sé cómo se puede fabricar Eh... Se hace... Creo que es de piedra De piedra Yo tengo piedra Pero... Espada a espada no puedo hacer A ver... Espada no espada Que madera Necesitamos madera y fibra Vale, pues Si te la puedes hacer Corre Complicado Necesitamos madera y fibra Vale, pues... ¿Tienes madera y fibra? Bueno Eh... No Vale Eh... Perfecto Pues... Tenemos un problema ¿Por qué? Te ha seguido una estable ¿Una? Si, cuando vienes aquí se va, ¿eh? ¿Sí? Si, cuando vienes al campamento este se va Ah Ah, pues sí Claro ¿Ah? No, no tienes miedo Es que tiene insecticida, literal Ah, vale No, espérate que viene, espérate Es que me estaban persiguiendo como 3 o 4 Vale, necesito fibra y madera Eh... Yo tengo, yo tengo, yo tengo Vale, es que estoy haciendo aquí abajo la casa Ven, ven, ven Pero no salgas corriendo Que te lo doy Ah, uy, perdón Eh... Toma Voy Deja para hacer dos espadas al menos, ¿eh? Eh... A ver, te dejo esto por aquí Te voy a dar todo lo... Lo de construcción que tenga por ahí, ¿vale? Vale, vale Eh... Eh... La resina supongo que servirá también Y tuyo Eh... Yo... O sea, vosotros tenéis setas venenosas Yo tengo comestibles Yo tengo setas venenosas Pues yo tengo comestibles Y no sé de dónde he sacado comestibles Vamos a ver ¿Sabes lo bueno? Tiene toda la pinta de que Este juego El mundo funciona como en Green Hill O sea que Se puede jugar Aunque no estemos todos ¿Sabes? Bien Ahora mi problema principal ¿Sí? Recolectar más ramitas Eh... Sé... Sé dónde aparece un montón Y ahora que tengo el hacha Puedo recolectar unas cuantas Vale, vale Pero antes de nada Me voy a ir a mear Me llevo meando Desde que me he muerto Literalmente Así que Ahora vuelvo Dale Si cuando vuelva estoy muerto Pues bueno Oye Pero podéis hacer por favor Las camas Para que el punto de reaparición Este en la casa Eh... Aún no Porque tengo que Consumir fibra Era lo que iba a poner ahora Ah... Pero no No tienes la fibra De cuando has Quitado las camas de antes Ya pero he tenido que hacer cimientos Para hacer la casa Pero el punto de reaparición Es más importante Hija mía Que... Que aparecemos en el quinto coño Ya bueno La vida Pues... No me puedo ir a mear Hasta que no hagas eso Más que nada Más que nada Por... Por si muero Al menos Al saber que no voy a tener Que hacerme la pateada Eso también Es que si me... ¿Puedo recuperar materiales? Sí, sí, sí Hay que decir que Para ser las primeras herramientas Duran bastante más De lo que yo pensaba Pues sí Ah, la planta de mal Necesitamos la lacha tosca Que es con quitina Yo tengo que... Me está siguiendo Vale, pues Mejor es de las... De las mariquitas Eh... Sí, la... La quitina es de animales Con el caparazón Entonces sí Es de las mariquitas Entonces hay que matar mariquitas Bueno, ¿qué ha visto? Ya vaciamos No voy a decir nada al respecto No, no voy a decir nada al respecto Yo me voy a caer...